Bueno, vamos a revisar otras informaciones sobre el Festival de Viña, porque ha sido confirmado que se va a realizar, pero además la alcaldesa Ripamonti dijo que va a tener un carácter solidario. ¿De qué se trata todo esto? Renato Ramos nos va a contar. Renato. Dale, Renato. Así es, ¿cómo están? Buenas tardes exactamente. Hace pocos minutos la alcaldesa de Viña del Mar, junto a la producción del festival, ha anunciado este nuevo, podríamos decir, una nueva campaña finalmente que va a ir en ayuda de los vecinos lamentablemente damnificados acá en Viña del Mar. La campaña se llama Arriba Viña, una campaña que se está realizando en conjunto con la producción del Festival de Viña del Mar, la municipalidad y así también con el desafío Levantemos Chile y con también un techo para Chile. La idea es recaudar finalmente todos los fondos a través de la publicidad, por supuesto, y también realizando diferentes llamados a que las personas realicen un depósito a través de una cuenta específica que van a entregar por parte de la organización del Festival de Viña del Mar y la municipalidad para que puedan entregar todos esos aportes y esos aportes sean canalizados en ayuda, por supuesto, para los damnificados a través de la fundación del desafío Levantemos Chile y también de un techo para Chile. Así también parte de la producción del festival señalaba que podrán recibir finalmente en la Quinta Vergara lo que es útiles escolares para los niños que se han visto damnificados, finalmente los estudiantes que se han visto damnificados por este incendio acá en la región de Valparaíso. Esa es la campaña Arriba Viña que han anunciado hace pocos minutos por parte de la municipalidad y también de la producción del Festival de Viña del Mar. Pasemos a revisar lo que ellos nos señalaron justamente en el Estadio Sausalito de la Ciudad Jardín. Es así como hemos decidido en conjunto y con estas condiciones de seguridad que nos ha asegurado, insisto, el jefe de la Defensa Nacional poder realizar esta 63 versión siempre y cuando y de la única manera que signifique un proceso recaudatorio que vaya en directo beneficio de las víctimas que hoy día han sufrido por esta emergencia, por este incendio y que en segundo lugar también llamemos a la solidaridad, a un clima de solidaridad en todo nuestro país con la Comuna de Viña del Mar. El equipo de trabajo, el equipo de producción, los mismos trabajadores nos pusimos a trabajar y a disposición de las autoridades para apoyar en lo que pudiéramos desde el inicio de esta lamentable tragedia. El nombre de la campaña que comenzaremos a contar del próximo viernes 23 es Arriba Viña. Ese es el sello que tendrá la próxima edición del Festival de Viña del Mar. Esto implicará una serie de acciones, la principal obviamente es recaudar fondos a través de dos maneras principales. A través de la aplicación de Santander se podrá recaudar de la misma manera a través de la aplicación Claro Viña 2024 que también tendrá la posibilidad de dar la factibilidad a todos quienes quieran participar y donar lo puedan hacer de manera fácil, expedita, segura y transparente. Bueno, entonces la confirmación finalmente de que el Festival de Viña del Mar va y se va a realizar pero por supuesto también con un enfoque solidario en ayuda a las personas que lo han pasado tan mal durante estos últimos días y semanas acá en la región de Valparaíso a través de una cuenta que se habilitará para poder recaudar los fondos y que estos sean canalizados a través del desafío Levantemos Chile y también de un techo para Chile. Eso es lo que anunció hace pocos minutos la Municipalidad de Viña del Mar junto a la producción del festival, específicamente a través de la aplicación del Banco Santander y también de otras maneras. Y recordemos entonces también van a poder acopiar finalmente útiles escolares que tan necesarios son por supuesto ahora que ya se avecina el mes de marzo. Así es, importante entonces ese criterio solidario que va a tener se suma también al evento que se va a desarrollar el día de hoy a partir de las 6 de la tarde. Muchas gracias Renato por esta información. Buenas tardes.